La importancia de la visita y del recorrido en el interior profundo de la provincia de Córdoba de funcionarios nacionales es habitual en Villa Marea. Es habitual en Villa Marea y es habitual en todos los rincones del país, porque de verdad que todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aquí nos acompaña tanto Victoria como Gabriel Lerner, el Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, como el caso de Leo Moyano, en la Secretaría también, en el ámbito del Ministerio, y en todos los ministerios hay una visión de construir un país federal y poder llegar a cada rincón para materializar las terminales de las políticas públicas que se llevan adelante. A veces desde Buenos Aires en un escritorio se piensan, se planifican, pero cuando uno viene y ve que la acción que decidió movió la aguja en el territorio y significa que una familia, que un niño, como en este caso, que se genera trabajo, se empodera a la mujer, se da un proceso de aprendizaje de los 45 días de vida, se producen las transformaciones. A veces no están los grandes medios, porque no son las grandes obras, pero son las obras que le cambian la vida a la gente. Vicky, tu antecesor, el ministro anterior, estuvo compartiendo con nosotros recorridos, no solamente en Villa María, sino en el interior de la provincia de Córdoba, donde nosotros trabajamos. Es importante que esto suceda y además, con Martín lo hemos comprobado en distintos ejes, cuando lo ocupaba otros roles de la función pública, de 427 comunes y municipios de la provincia de Córdoba, en más de 390 y obra pública de la nación. Bueno, estamos convencidos y estamos muy agradecidos de estar nuevamente en Córdoba, en esta oportunidad acompañando a Martín Gil y a todo el equipo de Villa María, junto con el secretario de Niñez, Alicencia y Familia, junto con Leo Moyano, un hombre que me acompaña en el ministerio, pero además tiene su corazón aquí y estudió en Río Cuarto. Hoy lo decíamos, a la mañana, esta jornada arrancó en el día muy temprano, en la universidad, con un conjunto de hombres, intendentes y mujeres intendentas que lleva adelante la gestión y hacen el reconocimiento público a la enorme tarea, no solamente de Abril Catopodi, sino de Martín Gil, como secretario de la República de la Nación, que puede desplegar esa capacidad del Estado Nacional en Córdoba y en cada localidad y en cada comuna. Hay una obra que transforma. Me gusta esto que dice Martín Gil, que hay obras de gran magnitud, o las obras duras, decimos nosotros, pero también están las obras amorosas, el rostro, digamos, de la obra pública, que transforman la cotidianidad a estas familias que hoy visitamos aquí. Este espacio de infancia que existía, que tenía mucha antigüedad, que estaba en el medio de este barrio tan necesitado de estos espacios públicos de calidad, el personal, la coordinación, la tarea pedagógica, el aprendizaje, desde los 45 días que está aquí presente, nos llena de orgullo. Martín Gil siempre fue un hombre que puso a la primera infancia, en el lugar que nosotros entendemos tiene que estar, en cada gobierno local, y planificó en cada localidad, en cada barrio, no solamente la presencia del Estado, sino el acompañamiento del gobierno nacional a transformar aquellas estructuras que necesitaban el acompañamiento y la modificación. Sabemos que cuando una guardería como esta, porque las mamás le decían guarderías, los espacios de infancia, se trasladan y se mudan para que entre la obra pública, sabemos que eso no es algo fácil, entonces le agradecemos al cuerpo docente, a las auxiliares, a las cocineras, a su directora, pero fundamentalmente un municipio que supo cuidar el tiempo de la obra y que llega aquí, por supuesto, en esta recorrida que nos impresiona, porque no solamente son espacios de infancia que abrazan a los niños y niñas, sino que acá se busca fortalecer el vínculo familiar. Ver a papás jóvenes con mamás en una mesa, dibujando, cantando, haciendo justamente este encuentro de la crianza con ternura y con amorosidad, es parte de lo que necesitamos para construir una sociedad también más justa, para una infancia libre de violencias, y creo que esto en Villa María es un ejemplo, siempre se lo digo a Martín cuando puedo, porque muchas veces las mujeres estamos acostumbradas a tomar esta política de infancia con mucha vemencia, con mucho amor, pero ver a un hombre comprometido con la infancia nos hace bien, porque creemos de verdad que no son temas de las mujeres, y por eso celebro que Martín Gil haya sido un hombre que gobernó Villa María poniendo a la infancia en el primer lugar, formó un equipo de coordinadoras, de directoras que nos impresionan con la planificación que se hace desde el día uno de la gestión hasta el último día de clases aquí, hay un equipo que pensó cada actividad, fortalecer vínculos, fortalecer crianza y fundamentalmente el rol del Estado Nacional acompañando a las gestiones locales, creo que eso se trata, y por eso estamos aquí, después nos vamos a Villa Nueva, venimos de Córdoba capital, y continuaremos muy de cerca, porque de verdad que cuando nos juntamos con intendentes y presidentes de comuna, todos tienen obra, todos tienen espacios para inaugurar y todos quieren que vayamos. Córdoba es muy grande, el tiempo de la Argentina requiere que estemos en el territorio de todos los días, pero seguramente volveremos, y Martín siempre acompaña, porque es un nombre reconocido por cada uno de los intendentes y las comunas de Córdoba en su rol, cuando fue funcional nacional, pero también en el rol de una persona que gobierna con este sentido de pertenencia, de lo que implica estar en un escritorio en Buenos Aires, pensar la política pública, pero llegar aquí y ver la enorme satisfacción de lo logrado, de la meta alcanzada, pero fundamentalmente la alegría de las mamás y los papás, ahí una de las mamás nos decía la alegría de la transformación, pero la alegría de pertenecer a un equipo de educación que incluye a las personas y a los niños con discapacidad. Martín me contaba, 50 niños han sido incluidos en el sistema educativo, nos llena de orgullo, porque ese es el camino, estamos convencidos que esa es la Argentina que queremos construir, ese es el sistema educativo que también queremos sostener. Es muy difícil que el mercado interprete todo esto, cuando nos proponen que en realidad la educación y el Ministerio de Educación y todo lo que tiene que ver con los derechos adquiridos, pero sobre todo que el Estado sea presente cambie esta realidad, es muy difícil que esto acontezca cuando pueda administrarlo el Estado, si es que sucediera eso, esperemos que no. Primero que el rol del Estado en materia de educación para nosotros es indelegable en esta provincia de Córdoba, lo decíamos hoy temprano, no solamente está en la historia de la primera universidad nacional, sino que la reforma del 18 sale de quienes en este acuerdo han forjado las banderas de la educación pública, sino que miramos este barrio y pensamos si realmente alguien puede imaginar el mercado invirtiendo aquí. Y si las familias que, recién lo comentábamos, están teniendo en este momento un salario indirecto, porque se están ahorrando, si tienen un hijo, 25.000, 30.000 pesos por cada hijo que el sistema privado seguramente tiene esa oferta aquí en Villa María. Pero acá hay un Estado que mira a esas familias y les dice, traigan a los chicos acá, que nosotros les vamos no solamente a abrir las puertas y a educar, sino que todo el sistema de alimentación, con nutricionistas, todo el eje pedagógico y fundamentalmente la iniciación en el sistema educativo arranca, por supuesto, con la calidad que soñamos. Así que todos sabemos que el mercado no lo hace y por eso defendemos a la educación pública desde los 45 días en toda la República Argentina y acá Villa María es un gran ejemplo de eso. Nos ven en todo el territorio, la posibilidad de llegar con tu mensaje, son momentos de decisión, son momentos importantes que nos atraviesan a todos. La idea de tener ese concepto y esa mirada respecto del interior profundo de la provincia de Córdoba. Lo decíamos esta mañana en la universidad, lo decíamos anoche en un encuentro con intendentes, quedan tres semanas para tener obviamente la decisión del rumbo que la Argentina va a tomar a partir de elegir el próximo presidente. Nosotros sabemos que Sergio Massa es el único capaz de convocar a la unidad nacional, el único hombre que se hace cargo de la Argentina que queremos construir, que es en función del desarrollo con inclusión y un hombre que defiende las banderas que hicieron grande a Córdoba. Yo creo que allí está el secreto para tener mucha tranquilidad. Yo estoy convencida de que Córdoba va a acompañar el proyecto político de Sergio Massa porque estoy convencida de que la gran mayoría de los cordobeses y las cordobesas piensan en la educación pública, el sistema público sanitario y fundamentalmente en una Córdoba que se hace grande y exporta y crece a partir del rol del Estado haciendo autopistas, generando obras de infraestructura y generando la posibilidad del desarrollo. Todo eso es el equipo de Unión por la Patria y por eso estamos convencidos que el 19 van a ir a buscar ni más ni menos que la bandera argentina, esa que nos une a todas y a todos.